¡Hola 4D fans! Estamos en motocicla y vinimos a caminar a... Vinimos a caminar en planta ¿Hay muchos pinos? Yo veo un objeto verde ¿Pino? ¿Me toca? Sí Ya, yo veo un objeto alto Pino Eso Yo veo un... Pino ¡Ay! Listo, mi turno Pino No, no cuenta Sí cuenta Ni siquiera he visto nada Sí cuenta Bueno Pino Ay, yo me canso esto Está fresco Está muy bonito Hermosa Cuéntale, Juan Me dice Leco Leco ¡Como se diga! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos y chicas Siento que me estoy contando Son muchisitos no aguantan Pero encontramos eso Bueno, parecen que les llaman piñas Esos se llaman piñas Como las piñas de verdad Acá es muy... Acá es muy desfaloso Son muchisitos no aguantan ¿Por qué no empezamos a avanzar? ¿Por qué no vamos a avanzar? ¿Por qué no vamos a avanzar? ¿Ya podemos avanzar? Ya estamos avanzando Ay, qué huele pero si yo a conocer lo estoy llevando, lo sabía que vamos a la calle principal YO POR AHI NO PASO si esta muy peligroso no me ayudo, no me ayudo ganaste 4 dejas 4 dejas 4 dejas 4 dejas 4 dejas 4 dejas vengan cuidado 5 dejas 5 dejas 5 dejas 5 dejas Vamos a presentarlos Chicas y chicas, aquí están bien Los primos de Jordi y tú ¡Dayana! ¡Vamos a ella! Y también vino ¡Hola! ¡Qué bonito, Jordi! ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! ¡Estamos apagando! ¡Es la cosa que se acaba! ¡No! ¡Vamos a irte a la p... ¡Vamos a irte a la p... ¡Qué bonito! ¡A ver, salgan, salgan! ¡Salgamame que la voy a soltar! ¡A ver! ¡No, Dios mío! ¡Ya se hagan emoción! ¡A ver, ya 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 se hagan emoción! ¡Pino! ¡Cuidado, señor! ¡Permiso! ¡Que vamos pasando! ¡Ponga cuidado! ¡Quítese! ¡No es que así estamos pasando! ¡Que se quite! ¡Suscríbanse a nuestro canal! ¡Y! ¡Pues tiene! ¡Si les gustó el video! ¡Adiós! Adiós!